Se le olvidó el vato y ya aprovecha Estamos cambiando la llanta Exacto Bueno, estamos aquí en el bosque de la primavera Ocurrió un pequeño percance Estamos cambiando la llanta Bueno, ¿estamos? No ¿Están ellas aprendiendo a cambiar una llanta? Ya aprendieron, ya vieron cómo se cambió una llanta Ya se dan una idea Ya saben que trae un gato el coche Ya saben dónde se pone el gato Y de aquí vamos a la sesión Estamos aquí en el bosque de la primavera En una parte inexplorada hasta hace algunos momentos Que no había conocido yo Y pinta bien Vamos a ver qué tal Qué tal esto Los novios se están rifando Muy cabrón Lidia también Más que es un poco lenta Estos verdes están muy chidos Pero eso indica Pero eso indica Que el agua está muy caliente Aquí vemos como un caballero Ayuda a su dama En peligro Estos novios son 15 años más jóvenes Por eso van más rápido que nosotros Que te saques las manos de la bolsa Seguimos aquí en el bosque de la primavera Está muy bonito Nada más que sí El agua está muy caliente Como pueden ver Este agua está más de 80 grados centígrados Según lo que dice por ahí Pero este Pues bien Los novios muy rifados La verdad No cualquiera se hubiera metido aquí No cualquiera aguanta este ritmo Pero muy chido Vale Seguimos ¡Más que me sabe! Pero me estoy grabando ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos terminando la sesión Aquí en el Bosque de la Primavera Un trice Y bueno Lidia viene bofiada a New York y yo Por eso no habla El costo de la sesión Es de 30 pesos por coche O 60 pesos por coche No, 30 Y 15 pesos por persona ya a la hora de llegar Aquí al río caliente Está muy caliente en algunas partes Y lo que hoy descubrimos Es que muy temprano el agua está fría Estamos terminando la sesión Erick está buscando su reloj Que no lo jalla Ingrid como buena esposa Le está ayudando a buscar su reloj Y terminamos la sesión del día de hoy Que vamos a ver Hoy 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 ¡Suscríbete!